De momento son sólo cuatro los niños que disfrutan con las jornadas culturales organizadas en Grisel por la Asociación La Diezma, aunque se espera que la semana que viene se incremente considerablemente este número, y es que el próximo viernes arrancan las fiestas en honor a la Virgen y la localidad se prepara para los días grandes. De momento, y mientras esperan esas fechas, los niños se divierten en los bajos del Ayuntamiento y las calles del pueblo, con un completo programa de actividades que dinamizan este pequeño municipio de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Estamos un año más en los talleres de verano de Grisel, ahora de momento no hay más que cuatro niños, porque están todos que vienen ahora para las vacaciones, pero la semana que viene, que son las fiestas, pues ya vendrán más. Estamos haciendo manualidades, juegos, y sobre todo lo pasamos muy bien, muy bien. Bien, pues las manualidades las hacemos en los bajos estos, y luego vamos por todo el pueblo también, haciendo diferentes juegos, actividades, yincanas, muy bien. Pues lo que más les gusta a los niños es sobre todo pintarse, disfrazarse, las manualidades también. Hoy estamos haciendo una actividad para pintarnos todos de indio, y luego vamos a jugar a los indios. ¿Y qué horarios están aquí? Los horarios son de 11 a 1, y pueden venir todos los niños del pueblo, indistintamente de los que haya. Las jornadas incluyen talleres medioambientales, actividades para pequeños y mayores, excursiones culturales, y un homenaje a los actuales paloteadores e integrantes del dance de Grisel, recuperado por la asociación, tras permanecer desaparecido decenas de años. Además, entreganan los premios del concurso de relato corto. ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos bien!